hola amigos estamos en otro vídeo de war robots en esta ocasión estamos en este mapa amigos antes de que comience el vídeo espero que dejen su like que den apoyo al vídeo y pues éste de qué vamos a hablar ahorita ahorita hablo de los drones ya sabía que bueno ya lo habían nombrado estos drones en él en el vídeo de war robots cuando salió de esta actualización y pues como yo les había dicho no me equivoqué como no venían estos drones en el en el evento ni tampoco venía en lo que es en los cofres del mercado negro dije pues estos drones los van a meter en venta o sea directamente o sea no va a no iba a estar en el evento y pues han salido ofertas de este drone del drone que no he visto no sé si ustedes han mirado es el que es el drone curador el único que he mirado que han puesto en las ofertas es el de el que paraliza el que menos me importa obviamente igual el otro drone y obviamente como quiera no lo voy a comprar porque obviamente cuesta muy caro y aparte pues no le que no le quiero meter dinero al juego entonces esperemos que en el otro evento vengan drones aunque no sea ese el de curación que yo quiero pero yo quiero tener más drones en esta ocasión pues no no vienen los drones vamos a ver qué tal el otro evento bien vendrán drones o no en lo que es en los cofres que yo digo que van a venir ya que las armas que está la magnate y la hornet no sé es este los quiten del evento que viene que yo pienso que mejor lo van a quitar y pues van a poner drones a las congeladoras armas congeladoras y las armas de fuego explosivas en el incinerator la que yo quiero conseguir este y bueno que voy a conseguir porque ya me faltan como 14 14 cofres para abrir para que me den la incinerator directamente chicos otra cosa también es que están dando fichitas para extras para ya saben para el evento que te piden a hacer dos anuncios que son cinco fichitas en cada anuncio que equivale a 10 de hecho yo iba a abrir el día de de mañana este vídeo lo estoy grabando lo que es este día pero miércoles y yo lo iba a abrir el jueves entonces como me dieron otra vez fichitas 10 a complete las que son las 150 fichitas para abrir el de 150 de hecho lo abrí en el directo que hice y pues este entonces mañana voy a tener 200 fichitas a no voy a tener perdón 100 y el viernes otras 100 y voy a abrir lo que es el viernes otra otro cofre y ya van a faltar menos para leer incinerator también quería ojalá que pueda obtener el incinerator antes de llegar a los 20 tiros para que me den la otra incinerator porque porque quiero darle al cofre de 200 para ver si me puedo ganar la arma gel que es este la congeladora pesada para obtenerlo en en mi un en mi auyun en otro auyun el de edición especial o el otro que tengo normal que está nivel 12 lo quiero para ponérsela al auyun entonces obviamente voy a tener un auyun congeladoras y pues voy a dejar el de el auyun con viper porque ese auyun con viper es muy fuerte para destruir titanes ustedes han visto mis directos pues este es muy fuerte para los titanes para para los auyun más que nada los destruyo muy rápidamente ya tengo también a este jao para los titanes pero también el auyun con viper ayuda demasiado eso que todavía le faltan muchas cosas a estas armas ponerle el t3 en aceleración y en daño entonces como quiera están muy buenas y ya pronto el día de mañana ya voy a tener al bulwark voy a seguir subiendo las bueno la incinerator la voy a subir al 10 por mientras y voy a estar subiendo lo que es el bulwark al nivel 9 al nivel 9 que ya saben también me gusta mínimo llegar al 1000 al nivel 9 pero en esta ocasión voy a subir al bulwark al nivel 12 y no sé si futuro mk2 pero por el momento al nivel 12 lo voy a dejar y bueno primero al 9 y luego ya voy a seguirlo al 12 porque también quiero aumentar los módulos de este fornite que no sé cómo se pronuncia bien en este módulo que es para los escudos le va a dar más vida al escudo físico y al escudo de energía entonces es muy bueno este escudo para aguantar por si le quiero disparar a un titán oa varios robots que después me quieran de estar disparando este van a aguantar más este escudo entonces tengo muchas cosas porque subir para este bulwark también le quiero aumentar para el t3 lo que es el aumento también creo que es de escudo pero en el piloto entonces son muchas cosas lo bueno que ya este piloto del bulwark ya lo tengo muy elevado muy elevado en forma de que tengo lo que es la velocidad del bulwark lo que es el escudo de que resista más y la curación la velocidad este me falta lo que es que el escudo se recargue más rápidamente que también es un futuro a ponerle a lo que es este piloto pero por el momento yo creo que pienso ponerle un poquito más lo que es yo creo la velocidad del bulwark y lo que es la durabilidad del escudo aún no sé a lo mejor y también voy a ponerle lo que es el el aumento de daño de las incinerator ya que ahorita el piloto este que tengo está con la aceleración del avenger pero como ya no tengo el avenger pues le voy a poner las incinerator aparte que es muy buena la incinerator para cuando se me acerque un escorpión como ya les había comentado si se me acerco un escorpión estas incinerator tienen un poco de salpicadura y le voy a poder pegar al escorpión si se me acerca y le voy a destruir con con esas incinerator y por eso se las quiero poner por mientras a lo mejor lo voy a llegar a usar en lo que lleve a obtener la otra incinerator y la subo a un buen nivel le voy a poner yo creo que la zember por mientras pero espero que me vaya bien con las incinerator si no me va bien con la incinerator porque la voy a estar calando como quiera se la voy a poner al a la huyun en vez de las hell en lo que obtengo las hell y ya veré que arma le pongo al bulwark si le dejo con las zember o con las incinerator ojalá que me vaya bien con la incinerator porque es un arma que me gusta mucho y pues yo quiero ponerle diferentes armas ya les dije que quiero obtener puro robots que tengan dos espacios pesados porque así es menos de subirle las armas a ya ven que pues un un lens como ahorita trae un lens tiene cuatro espacios y es más difícil de subirle las armas porque pues son cuatro para lo que duran para lo que piden de de plata es mucho y así voy a poder subir mi tanque bulwark ya que la huyun pues está muy bien así como está y un bulwark es un poquito más tardadito bueno no es menos tardadito porque pues nada más tiene dos espacios de armas ya no es necesario subirle de tres a cuatro armas sino que nada más dos armitas y pues este ese es mi plan y pues tratar de subir lo más que se pueda al bulwark y subirle los módulos también lo que son las este fornite que no sé cómo se escucha un poquito como tipo fornite pero yo les voy a decir fornite para que no se confundan para que no digan que el fornite no es un juego entonces este voy a tratar de subir esas armas de perdón esos módulos el bulwark y las armas el bulwark por mientras como les digo lo voy a mantener en el 9 si llego a obtenerla en lo que obtengo la otra incinerator como les digo esta incinerator que tengo ahorita la voy a subir al nivel 10 que es el nivel que le sigue este porque ahorita lo estoy subiendo al 9 y estoy bueno ya casi llego a lo que son los 24 millones que te pide para llegarlo al nivel 10 y pues mañana yo creo que le aumento al nivel 10 y ya estaré subiendo lo que es el bulwark porque mañana ya el bulwark ya va a estar bueno amigos los veo en el siguiente videos amigos y o directo y espero dejen su like ahora si me despido aquí como ven ya tengo mis 20 millones para ya subir al incinerator al nivel 10 y ya mañana tengo lo que es el bulwark y pues también voy a tratar de subirlo ya que voy a dejar el 10 la incinerator esta por mientras y bueno me despido nos vemos en el próximo video adios y gracias por su apoyo chicos y nos vemos saludos a todos